hoy veremos el top 5 guantes más difíciles de tener en el juego es la battle en este top veremos sólo a los guantes más difíciles de conseguir no los más poderosos porque hay guantes que no son tan difíciles de conseguir de tener pero son muy poderosos como el reverse o el orbit así que sin más que decir vamos a empezar con el guante más fácil de tener de esta lista mega rock es un guante con 30 de poder y 13 de velocidad y lo que tiene de interesante este guante es que su habilidad es convertirte en una roca similar al diamond pero en lugar de ser una roca que nadie te puede hacer nada después de tres segundos de ser una roca si te tocan mueren el oponente la recarga de su habilidad es bastante rápida es uno de los guantes más rápidos en ese aspecto como tal obtener el logro es fácil pero tarda tiempo y no sólo 10 o 30 minutos sino que tarda 10 horas y debes de estar en la roca del diamond por 10 horas seguidas sin salir del juego esto puede ser posible con un auto clicker pero sin un auto clicker tendrás que cliquear cada 20 minutos el roblox para que no te saque de la experiencia un logro muy difícil de obtener en celulares porque no hay auto clickers en celular y tendrás que estar ahí por mucho tiempo el segundo guante es el trap este guante tiene 46 de poder y 16 de velocidad su habilidad es aparecer una trampa de osos que con el tiempo se vuelve invisible hasta desaparecer si caes en la trampa pierdes las piernas por un pequeño tiempo y te deja muy vulnerable a los one shots y a todos los guantes en general para obtener este guante debes de poner mil bloques del blog sin morir en sólo una partida y en un server público este guante es difícil de obtener porque todos intentarán matarte y debes de estar por una hora más o menos poniendo bloques para tener este guante y no hay manera que puedas dejar algún programa para que apriete sin que tengas que estar ahí porque como acabo de mencionar todos te quieren muerto un guante con mucho riesgo de obtener y poca recompensa en el puesto 3 tenemos el error con un poder infinito y 15 de velocidad si aprieta se vas a morir pero su verdadera habilidad es ser un guante one shot mata a gente de un golpe este guante es el guante con un logro menos raro que conseguir pero sigue siendo difícil de tener ya que necesitas tener 20.000 slaps y esto no es fácil de tener y mucho menos si lo quieres tener desde cero algo curioso de este guante es que antes era el obama globe y no hacía sonidos de error sino de obama el presidente de estados unidos un guante que vale la pena y que mucha gente odia este guante tiene una fuerza estimada de 52 y una velocidad estimada de 16 este guante tiene una habilidad donde le sacas a bob a la persona a la que estés mirando y no lo dejará de perseguir hasta que muera o hasta que bob muera por tocar la caja de la muerte si logras hacer esto tendrás el logro y un monster con el que conseguirás el guante orbit y hay que aclarar que el personaje de bob proviene del mod de friday night funking para obtener este guante con una probabilidad de 1 en 1000 puede salir bob si utilizas a habilidad del réplica y ya lo obtendrías bastante de suerte pero lo vale el guante más difícil de tener es de flex con una fuerza de 100 y una velocidad de 17 es el guante más difícil de tener de slab battles por lejos necesitas jugar por semanas sin parar para obtener este guante y no vale para nada la pena porque es una pérdida de tiempo su habilidad es como midas todo lo que toca se vuelve en oro este guante por lejos es mucho más difícil que conseguir cualquier otro guante que dependa de suerte o de pasar tiempo antes de irme quisiera hablar de esos guantes que son extremadamente de obtener pero no lo suficiente para estar en el top empezamos con el buble este guante se consigue teniendo 10 kills con reaper y 250 con kills treac el segundo es a low jack solo se puede conseguir en ajoen y necesitas tener un kills treac de 10 kills y debes de ir a una isla cada 10 minutos hay una posibilidad que aparezca una tumba y si la clicas ganas el guante el último guante es gothan teniendo que tener 14.000 slabs gracias por ver el vídeo hasta el final y me despido soy patriz haitor y nos veremos en una siguiente